Hoy nos presentamos, mostramos otra vez la obra El Espejo de Andrés y bueno, estamos realmente muy expectantes también nosotros a ver lo que va a pasar estamos muy tranquilos porque hemos trabajado mucho gracias a Dios pudimos ajustar los detalles nuevos que hemos cambiado El Espejo de Andrés es una obra que se gesta ya desde el año pasado y empezamos a darle un poco de forma en verano y ya más determinándola por ahí en abril de este año, mayo así que bueno, las primeras tres funciones del Espejo fueron en julio, el 19, 20 y 21 un fin de semana que caían estalatitas del cielo así que bueno, gracias a Dios, la sala es muy acogedora acá en la biblioteca así que hemos prendido las estufas y la gente que vino estuvo muy cómoda hemos tenido una repercusión de público y bueno, así cuando viste que después uno sale y escucha las devoluciones de la gente escucha los comentarios, vía Facebook, por mensajitos de texto o en forma oral y bueno, es como que nos motivó también de personas que tenían ganas de venir y que por alguna razón no han podido nos motivó a hacer una nueva presentación pero esta vez también con colaboración de Norma Seiter en la parte de dirección dirección teatral así que bueno, estamos muy contentos Javier y yo por el tema de que se ve que algo hay que la gente se interesa por conocer en realidad yo siempre les digo, es medio raro lo que hago porque no es una obra de teatro en sí es un musical, es una obra dramática o musical te diré que el 90% de la obra es toda música cantada y bueno, es una obra, en lo que los músicos llaman una obra conceptual una obra conceptual, cuenta una historia cada tema, bueno, tiene relación con esa historia y bueno, más o menos lo que me llevó a mí a armar esta obra es en realidad un objetivo que yo tenía desde hace muchos años no es una cosa de ahora, no es una cuestión de decir bueno, no toco más en bandas y me dedico a hacer otra actividad dentro de lo artístico sí me interesó siempre un poco indagar y curiosear en el tema de las distintas ramas del arte relacionado por supuesto con la música que yo me dedico a eso, ¿no? así que bueno, hoy es el espejo de Andrés el año que viene tal vez sea otra obra o tal vez sea otra apuesta diferente pero siempre con ganas de reinventarme y de trabajar, bueno, con Javier que él me da una mano grandísima en todo lo que es la parte técnica tanto iluminación como puesta de escenografía, sonido y bueno, creo que entre los dos congeñamos bastante bien bueno, Gabriel hace muchos años atrás tuvo la posibilidad de hacer la composición musical, ¿no es cierto? y dirigir una banda en vivo de dos obras de Rogelio Borra y uno ya lo veía que le gustaba el tema del teatro, ¿no? y nosotros un grupo de amigos de músicos y vamos a hacerlo y dale, bueno, y así empezó y después con el tiempo fue trabajando inclusive asesorando a actores que en obras cantaban, ¿no? vocalizándolos y bueno, Gabriel es un tipo que desde chico de que yo me acuerdo de que tenía 13, 14 años ya escribía letras era un tipo que vos te dabas cuenta que iba para lo del arte, ¿no? no iba a ser ni médico, ni arquitecto, ni ingeniero y el tipo tenía talento, ¿viste? no porque sea mi hermano, simplemente porque por todos los lugares donde ha tocado como músico invitado ha compuesto canciones en este caso en El Espejo de Andrés que ha hecho una maravillosa obra no solamente lo que es el guión sino la actuación y a su vez la interpretación, ¿no es cierto? que no es nada fácil mira, para mí fue bastante complicado por el tema de lo que es la obra en sí, ¿no es cierto? porque tiene distintos matices distintos cambios anímicos de lo que es en el guión y a su vez en Andrés por una forma de decir y es como que se complicó un poco el mimetizarme con el personaje no con Gabriel en sí porque el laburo que hace es impresionante pero tal vez, o sea hubo que absorber la obra yo recuerdo que los dos primeros ensayos terminaba llorando y por ahí venía gente que me decía este tipo está loco no, la verdad que o sea que es una obra que si no te distraís un segundo es totalmente dinámica y a su vez llega hasta la parte drama de la vida cotidiana de una persona de que se levanta hasta que se acuesta nuestros altibajos nuestros momentos felices del día nuestros momentos de soledad nuestros momentos de bronca y bueno, no es cierto la persona que viene a ver una obra de este tipo y entiende que creo que termina involucrándose en la misma yo creo que el espejo de Andrés y es una pregunta que está buena esa no es un espejo personal digamos que yo me siento de esta manera yo me siento que arriba del escenario estoy transmitiendo alguna partecita de la gente que me está viniendo a ver es una obra que data de la vida un día de la vida de una persona de una persona que puede ser cualquiera de nosotros de los que viene a ver y bueno los distintos momentos sus sueños sus ambiciones y lo que la realidad le depara por eso yo te digo una obra autobiográfica no es que cuenta mi historia ni un día de mi vida sino que de repente trato de reflejar lo que en la vida de una persona cotidiana o común le pueda pasar todas las devoluciones hoy en día para mí son cartas que uno guarda que no desechan en un tacho de basura ¿por qué? porque yo estoy reaprendiendo ahora y eso es lo que más me gusta a mí lo que más me interesa estoy trabajando sobre los cimientos que yo ya tengo formado como músico y estoy escuchando muchas devoluciones que realmente antes no las tenía no es que no las tenía en cuenta sino que no me las daban justamente por lo que vos me preguntabas a lo mejor el público de rock te da una devolución o que bueno che me gustó como hiciste el solo o como sonó tal groove o la letra de la canción se expresa de otra manera a lo mejor el público de sala el que está sentado te mira desde otro punto de vista mira un poco la puesta en escena mira los movimientos tus caras y está bueno está bueno lo que te dice la gente lo positivo y las cosas que a uno le ayudan a crecer que también son más que positivas viste que a veces vos salís che que bueno me encantó que esto que el otro y a veces te sirve que te digan me gustó ahora esa parte mucho no la entendí o entonces a uno te hace pensar cómo mejorar las cosas yo siempre digo que hoy en la actualidad tenemos un gran problema que es la el superflujo de información que hay a la gente la gente se termina idiotizando y termina no siendo ellos en qué sentido la televisión te vende lo que vos tenés que comprar un programa te dice como vos tenés que pensar un medio de difusión te dice a quién tenés que votar no es cierto y en este caso creo que la misma gente atosigada de todo ese tipo de falta de oxígeno personal creo que es la gente es como que quiere volver a salir la gente se dio cuenta que sentado delante de una computadora 18 horas al día durante un televisor pierde vida porque el minuto la hora de vida que vos perdiste hoy mañana no la recuperás tal vez hiciste lo mismo que hoy pero no la recuperás y yo creo que la gente empieza a liberarse a liberarse elijo el espejo primero porque es un un elemento muy importante para mi vida personal este el espejo es un símbolo es una metáfora también el espejo es un reflejo y también es la cachetada que a veces uno no quiere recibir pero que es que está latente y y está y uno se tiene que hacer cargo el espejo yo creo que es un símbolo del cual cualquier persona se puede sentir identificado incluso cuando vos caminas por la calle y pasas y te miras en una vidriera y te miras tu reflejo yo creo que lo más importante justamente del espejo es el reflejo el reflejo de uno el reflejo del ánimo el reflejo del porte que tiene una persona este lo que uno a veces piensa y lo que la realidad te dice no vos pensás eso pero no es así bueno a mí este año particularmente es un año muy especial en distintos roles de mi vida personal por eso esta es la última presentación que yo voy a hacer del espejo por este año a mí me gusta esto me gusta esto de la sala pequeña del under del público 15 personas yo siempre les digo y se me reían yo aspiro a 15 personas por función yo con eso ya estoy más que encantado viste después lo otro está todo bien pero no me interesa en este momento y un poco lo charlábamos con él yo tenía ganas de darme un gusto este gusto de estar presentando una obra mía que la música la grave yo este presentarme solo arriba del escenario no por una cuestión de decir y bueno no me queda otra sino por una cuestión de que la gente se conecte conmigo yo conectarme con la gente y a ver qué pasa me parece que en el arte uno tiene que explorarse y explorar distintas alternativas al menos a mí me ayuda y me alimenta mucho la cabeza y que es lo que yo buscaba hacer un trabajo artístico que hasta ahora no había hecho este y bueno salió El espejo de Andrés salió esta historia esta es una historia que como otra campana me ha dicho me gustó porque habla de la realidad me dice bueno cada uno lo toma a su vivencia también porque todos tenemos un espejo y a lo mejor Andrés es un poco digamos personita de cada uno humildemente es lo que trato de reflejar en esta en esta apuesta de la realidad y a lo mejor y a lo mejor